Hoy estamos con un colega, un hermano, que también es un hermano del país dimitrofe de Chile, mundo. Bueno, acá estoy hace siete años, así que he recorrido bastante, tanto como el Buenos Aires, como el país también, en varios lugares, en Córdoba, más para el norte también. El sur me falta conocer un poquito. Llegué acá y me mandé a laburar al subte, al toque. Llegué laburando con la banda del circo también, con la croacia, con esas cosas y con la música también en las calles, con unos compañeros. Maestro, ¿tu nombre? Federico. Yo lo conocí a él el año pasado. Empezamos a estudiar juntos lutería y ahí nos conocimos, empezamos a tocar. Hoy por hoy tenemos un par de proyectos con él. Uno que, bueno, que es el que traemos acá, haciendo folclore latinoamericano, más que nada. Después tenemos otro proyecto de folclore nacional, folclore argentino, con mi mujer. Ella canta y, bueno, nosotros la acompañamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!